Quiero encontrarte solo esta noche Quiero decirte lo que he soñado Y no soporto más un momento Esto que llevo aquí en el pecho Pasan las horas, pasan los días Pasan los años y yo en silencio Tú ni siquiera te lo imaginas Tú ni siquiera te has dado cuenta Que me estoy volviendo loco por ti Que me estoy volviendo loco por ti Dios quien sabe lo que digo Él es mi único testigo Pienso en ti Que me estoy volviendo loco por ti Que me estoy volviendo loco por ti Y he pintado las paredes De la calle con tu nombre junto a mí Yo no soporto verte con él Siempre caminando al atardecer Yo no soporto verte en sus brazos Y que todos digan que eres su mujer Pasan las horas, pasan los días Pasan los años y yo en silencio Tú ni siquiera te lo imaginas Tú ni siquiera te has dado cuenta Que me estoy volviendo loco por ti Que me estoy volviendo loco por ti Dios quien sabe lo que digo Él es mi único testigo Pienso en ti Que me estoy volviendo loco por ti Que me estoy volviendo loco por ti Y he pintado las paredes de la calle Con tu nombre junto a mí Que me estoy volviendo loco por ti Que me estoy volviendo loco por ti Dios quien sabe lo que digo Él es mi único testigo Pienso en ti Que me estoy volviendo loco por ti Que me estoy volviendo loco por ti Y he pintado las paredes de la calle Con tu nombre junto a mí Que me estoy volviendo loco por ti